Buenas tardes, hacemos este paréntesis informativo para informarles que el ministro para transporte terrestre, Jaiman El Trudy, aseguró que más de 100.000 temporadistas se han movilizado desde Caracas hacia las costas de Miranda y Vargas. A la fecha, desde el día viernes que empezamos a prestar servicio, hemos movilizado a más de 100.000 personas. Desde la mañana, muy temprano, pensábamos que iba a ser hasta las 10 de la mañana, pero a veces hemos tenido que extenderlo casi hasta el mediodía. Dada la avalancha inusitada de temporadistas que demandan el servicio, un servicio de calidad, oportuno, económico que estamos prestando y que al día de hoy reporta un balance extraordinario. Más de 100.000 temporadistas se han movilizado, tanto a Barlovento, como a Río Chico, como a las costas del estado Vargas, aprovechando el dispositivo especial de autobuses que hemos activado en el metro de Caracas. Amigos, esta y otras noticias serán ampliadas esta noche en nuestro acostumbrado resumen informativo. Por ahora continúen con más de nuestra programación.